Seguimos con un vídeo más, justamente hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con unos amigos que justamente ellos andan paseando en este Turicentro, pero también queremos escuchar su experiencia de cómo se la han pasado. Mi nombre es Henry García. César. César Ansonio, un gustazo. Giovanni Alexander. Giovanni Alexander. Bueno, nosotros somos parte de un canal de YouTube, nos pueden buscar como es Guanaco, El Salvador Guanaco. Si pueden buscarlo, ahí van a ver videos y más, van a poder ver esta entrevista, pero lo voy a dejar con mi amiga. Les hago unas pequeñas preguntas acerca del lugar. Bueno, Kenny, más preámbulos, tú sabes. Bueno, en primer lugar, nosotros como canal queremos preguntarles a ustedes, ya que nosotros hemos tenido la experiencia, la oportunidad de venir acá a disfrutar de ese lindo lugar, y coméntenos un poco usted, amigo, que también es visitante, que ha venido también a disfrutar de ese lugar. Coméntenos un poco acerca de qué le parece el ambiente. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me ha gustado mucho el ambiente, es bien agradable. El lindo se siente bien agradable, pues, o sea, no se siente malo aspecto, ni mala, ¿cómo se llama? No, 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 no se siente malo aspecto, ni malas, ni malas, ni malas, ni malas, ni malas. Entonces, entonces corroboramos que lo que nos dijo nuestro viaje anteriormente, es correcto, porque nos dijo que había estricta seguridad, y efectivamente eso sí. ¿Te sientes seguro en este lugar? Sí, claro, sí. Le he visto bastante la seguridad también. Eso le da uno la tranquilidad de que puede venir súper tranquilo, disfrutarlo, para estarlo en familia. Es más, primera vez que vienen acá, ya son varias veces. Yo desde pequeño he venido aquí y me ha gustado bastante. Y él es de Apoga, por cierto. Amigos Henry, ¿de qué salte? ¿Y hace cuánto no viene a Antónimo? Yo tengo más de 8 años de no venir, soy de acá, o sea, bueno, a veces nos pasa, nosotros como salvadoreños, no reconocemos lo bonito que el país tiene y también a veces ni sabemos qué lugares hay, ni lo reconocemos, a veces nos pasa eso, no sé si a ustedes les ha pasado, a ver, no conocemos algunos lugares, pero es muy agradable, exacto, de eso se trata, nosotros, la idea del canal es promover el turismo, que así como otra gente, tanto nacional como extranjera, venga, que se dé cuenta, nosotros tenemos un lema que nosotros le decimos a la gente, vení, vení a conocer, vení a disfrutar, exacto, de eso se trata, venir a disfrutar, realmente el agua está súper heladísima, pero está rica, está riquísima, el ambiente es bueno también, exacto, el ambiente, la comida, exacto, no, ¿para qué hablo? Mejor siga hablando, la verdad que sí me ha parecido muy bonito, la comida, el ambiente, la seguridad, todo, y por eso es que yo vengo seguido también, porque no es primera vez que vengo, ya tengo muchas veces de venir a este lugar, y la verdad me gusta mucho, me ha parecido excelente, la seguridad, el ambiente, la comida, todo, me ha parecido muy bonito. No, no, nosotros estábamos resaltando, de que Santa Fe tiene una idea muy bonita, yo lo he hecho en ese baño, yo comentaba a nosotros, mi vida, de que primero nos hicimos una remodelación, o sea, se va a ver todavía más bonito, y pues de eso se trata, ¿verdad? Así que realmente nos sentimos agradecidos por tu tiempo, por tu espacio, no sé, ¿qué dicen que querían aportar algo? No, solamente recalcar que el ambiente está súper chévere, la compañía, bueno, yo desde hace rato había visto a esos jóvenes acá disfrutando también, ellos me comentaron, miren, nosotros queríamos acercarnos, tomarnos fotos por ustedes, lastimosamente no nos dijeron antes, me aventaron a la piscina con todo y ropa, y ni modo, yo estoy aquí toda. Sí, me hubieran preguntado, es más, si en algún momento ustedes nos miran en algún festival, o en algún lugar, y dicen, hey, ya estamos de El Guanaco, o sea, nos preguntan, podemos tomarnos fotos, incluso compartir un video, o sea, eso se trata, a nosotros, si la gente nos habla, pues nosotros también hablamos, sí, genial, y de igual forma, gracias por el espacio, por el tiempo, porque créanme lo que muchas personas de las que están acá no se atreven, o sea, solo ven la cámara y se apartan, o se esconden, o se esconden, entonces, de verdad, mis respetos, de verdad agradecida a ustedes. Y alexandria. César, de a poco. Ah, chévere, de a poco. Un saludo que quieran mandar ellos a alguien. Un saludo que quieran mandar a la gente que no está bien. La novia, la amiga, la amiga, la amiga. A mis familiares, que los quiero mucho, y que, valor, lo que ellos hacen, por tardarme adelante en todo. Y ellos, ¿de dónde nos van a ver? Desde la nueva, a poco. Ah, de a poco, ah, ok, bueno, cuando tú tendrás la oportunidad, ah, perdón, pero ¿qué tú vas a decir algo? Sí, sí, un saludo para todos mis compañeros del Instituto Nacional de Apopa, y que, posiblemente, vean esta entrevista. Ah, no, buenísimo. Pues mira, dile que se suscriban a Es Guanaco, y ahí te van a poder ver, y el saludo especial que les estás mandando. Sí, que les vayan a disfrutar. Y que vengan a disfrutar. Es que eso es lo más importante, o sea, recomendar el lugar, que se den cuenta de que nuestro país es bello, que tiene lugares sumamente bonitos, apreciables, y que, lastimosamente, en muchas ocasiones, nosotros no tenemos la, ¿cómo te digo?, la accesibilidad de poder llegar hasta ellos, pero sí es interesante, que conozco un poco más acerca de todo lo lindo de nuestro país. Y bueno, compañeros, que un gusto. Ha sido un placer, Alexander, gracias por su tiempo. César, César, César. César, eso me olvida, soy malo para los nombres. Él siempre le cambia el nombre a toda la gente, como la gente le cambia el nombre. Así que, eso no es ningún problema. Bueno, ya para terminar el video, nos gustaría que ustedes, a la gente, digan que se suscriban a Es Guanaco. ¿Nos pueden ayudar? Sí, quieren que se suscriban a Es Guanaco y que vengan a disfrutar aquí en César, en la toma. Eso. Bendiciones. Hasta pronto. Chao, chao. Compañero, ¿qué te parece el lugar? Tengo frío, el agua está sumamente helada. Compañera, cuéntanos un poquito más. Michi, cuéntanos, Michi. Después, nada, que se pusieron a jugar ahí, nos quedamos en el agua. Ya cuando se empezó a llover, nos quedamos en la piscina. Pero, no pudimos pasar el reto. Logramos que Michi pudiera llegar hasta... Lo logramos, lo logramos. Realmente, era un desafío bastante grande, porque ella ni siquiera quería llegar a la mitad. O sea, fue difícil. Estaba hondo, no ver a que no quería, no podía. Fue difícil, pero se pudo, es lo importante. Miren, realmente, vamos a sentir mojados, porque aparte de mojarnos en la piscina, estaba lloviendo. Qué rico, realmente es un paisaje, ver la lluvia caer mientras uno está disfrutando. ¡Súper linda! La verdad es que yo nunca, nunca, en mi vida había experimentado algo como lo de ahora, pero voy encantada, la verdad. Todo súper lindo. La compañía, compañeros, un gusto compartir con cada uno de ustedes. No, el gusto es mío. Dichoso entre estar con ustedes, realmente. Súper genial. Me la ha pasado súper. Tenía tiempo de no venir acá. El lugar está bonito. Tú puedes disfrutarlo. Es un lugar público. Tanto extranjeros como nacionales pueden venir. Como yo digo, vení vos. Vení vos que estás viendo ese video. Tuvimos la oportunidad también de conocer a algunos turistas. Exacto. De nuestro país, que nos pudieron brindar declaraciones. Ahora no es nada más nosotros el testimonio del Señor, sino también personas, visitantes, que han corroborado que el ambiente acá es excelente. Genial. Entonces, nos vamos contentos. Nos vamos contentos. ¿Cuál es tu expectativa ahora? No, mi expectativa de este lugar siempre ha sido buena. Lo que cambia es la experiencia que viví ahora. Ah, fantástico. Ah, eso. Cuenta. Bueno, ¿qué pasamos? O sea, estábamos en medio de la piscina, se vino el agua, y ni modo, nos tocó quedarnos ahí. Pero la verdad no fue, ¿cómo puedo decirlo? No fue una experiencia así como que, no la hicimos, porque la verdad es mentira. Estuvo súper bonito. Lo disfrutaste. Pasarlo ahí, sí. Y de eso se trata, Rami. Exacto, de eso se trata. Disfrutarla, pasarla bien. O sea, la idea de hacer es que este video para ustedes, que ustedes también se den cuenta, que el cantador es súper bonito. Que vengan, que disfruten. Y nosotros seguimos, porque miren, tenemos todos empapados, nos vamos a ir a cambiar, porque tenemos que seguir. Así que, venid. Vamos, compañeros. Vamos a cambiar. Y claro, porque tenemos que seguir. Vamos, compañeros.